En este caso, la semana anterior hubo competencia para Camila Tello, para Victoria Gómez y para Milagros Nímet que lo hicieron realmente muy bien, estuvieron compitiendo en la provincia de Buenos Aires si mal no tengo entendido, vamos a ir consultándola, por eso la invitamos a Camila para que nos pueda contar un poquitito y además porque tenemos entendido que resultados que ha obtenido Camila le han significado clasificaciones muy importantes no solamente a competir a nivel continental, sino también a representación a nivel internacional, mundial puntualmente que se va a hacer aquí en la Argentina, pero competencia a nivel mundial que tendremos también dentro de muy poco así que saludarla a Camila, darle la bienvenida, ¿cómo estás Camila? ¿Bien? Todo bien, súper bien, igualmente un gusto y súper agradecida por la invitación también Es así Camila un poco esto de lo que venís ahí logrando digamos y consiguiendo en los últimos tiempos ha tomado ahí como mucha importancia y relevancia en función de alcanzar pasajes a competencias ahora a nivel continental que se vienen dentro de muy poco y también mundial que será aquí en la Argentina, pero mundial en definitiva Sí, exactamente, bueno estuve compitiendo en Buenos Aires Semana pasada, ¿no? La semana pasada en un campeonato nacional en la categoría Junior Internacional y bueno, sí, la verdad que estuve muy contenta, todo mi equipo en realidad por el puesto que es... ¿Terminaste primero? El primer puesto Terminaste ganando, sí Y por el desempeño, muy contentos Y bueno, así que sí, eso me permitió el pase al Panamericano que se va a hacer en Colombia Y bueno, anteriormente estuve compitiendo en Asunción también en un campeonato continental que bueno, me permitió que en el puesto tercera y bueno, me permitió pasar a la final que es un campeonato ya mundial y que se hace en San Juan acá en Argentina Claro, ahí es un poquito lo que decíamos, ¿no? Y ese camino que permite o que ha permitido alcanzar esa clasificación Camila, que es realmente importante A ver, en la semana anterior, compitiendo ahí en Buenos Aires decías, a ver, en dos categorías, ¿no? ¿Puede ser? Porque terminaste primero en las dos En las dos modalidades, digamos Es una modalidad que se comprende por dos partes Que es, claro, Free Dance y Style Dance Es una competencia, en realidad, es una categoría y se suman los dos puntajes Y en la total es el puesto final A ver, contanos un poquito para que entendamos El Style, el Free, ¿cuál es la diferencia? Si es que podemos entenderlo en términos, digamos Más cotidianos y no tan técnicos como lo manejarían ustedes Bueno, en realidad el patino artístico tiene varias modalidades Modalidades, disciplinas dentro del deporte Y yo me especializo en lo que es la modalidad danza Bueno, danza en sí se divide cuando llegas a edades más altas Y categorías más altas, que, bueno, justamente la mía es Junior Internacional Se comprende por competir primeramente una coreografía Un programa que se llama Style Dance Que dura entre tres minutos y medio Y cuenta con algunos elementos, digamos Que hay que hacer dentro de la coreografía Que están, bueno, en un reglamento y todo Y eso es como lo que lo diferencia al Free Dance O sea, en el Style tenés que cumplir Hay cosas que tenés que cumplir Claro, en realidad las dos hay que cumplir Pero unos son diferentes Los elementos varían Quizás son más largos al otro día en el Free Dance Que también la música, por ejemplo Lo que tienes que la podés elegir cualquier tema, digamos Puedes hacer en tu coreografía cualquier tema Representar lo que vos quieras Que en danza se ocupa muchísimo de esa parte El artístico Representar lo que vos quieras en la coreografía Quizás llegar a la gente con diferentes temas Diferentes tipos de música Y bueno, también tiene elementos que cumplir Pero diferentes al Style Son como otros Algunos son iguales, pero otros cambian Entonces Bien Y a ver, y hay uno que se En cuanto a la dificultad de uno y otro ¿Cabina? Sí, para mí Todos son bastante complicados Porque son diferentes Y... Pero cada uno tiene como su dificultad Y en tu caso ¿Cuál te gusta más? O es lo mismo Y a mí este año La verdad que me está gustando mucho Un ítem que se llama Cluster Que cuenta con hacer giros Con solo una pierna Primeramente O sea, muchos giros pegados Con solamente una pierna Y después con la otra Y así tenés que ir Como teniendo dificultades Y así para sumar más puntaje Y esta me está yendo muy bien En ese ítem este año Y el que quizás más se me complica Son unos que se llama Travelling Que es quizás Es girar, girar, girar Así en cada línea Yo siempre digo lo mismo Cuando veo este tipo de cosas Uno que no entiende nada No cabela, obviamente No está preparado Ni mucho menos técnicamente para esto Salvo cuando alguna patinadora O lo que sea Le pase que se caiga O demás Para mí después son todos un 10 Digamos Porque vos ves lo que hacen arriba De un patín Y yo digo ¿Cómo han intentado? Que lógicamente tiene una trayectoria Y sabe mucho Y probablemente haya competido también Pero ¿Cómo han intentado? Y puede decir No Un 7 No un 6 Un 8 Para mí Insisto lo mismo Son todos 10 Lógicamente que entiendo Que después hay mucho conocimiento Por detrás Pero por lo que Lo que se ve Como decías vos Camila recién Es una dificultad Muy grande Digamos Y sobre todo A medida que ustedes van Avanzando en la edad Y además Se va poniendo Cada vez más dificultoso ¿No? Sí Exactamente Se va como Poniendo justamente Más dificultoso Y quizás Si a este nivel Como que ya Todas las patinadoras Son muy buenas Y lo que la diferencia Justamente Son cosas muy pequeñas O sea Claro Eso es lo que digo yo Como Está bien Porque no todos son 10 Pero Vos ves Una chica que patina Ves a la otra Y yo las veo a las dos Y digo Si le tengo que poner 9 a esta Le tengo que poner 9 a la otra Digamos O sea ¿Dónde está la diferencia De que esta sacó 9 a 5 Y la otra sacó 8 a 4? O sea Obviamente Que no estamos preparados Ni mucho menos Pero por eso te digo Hay cosas que Diferencian Ese tipo de cuestiones Sí, sí, sí Bueno Justamente en el patín O sea La coreografía Se puntúa con dos Con dos puntajes El puntaje técnico Y los componentes Del programa Claro Los componentes Venían a ser por ahí La parte artística Claro Se compone por muchas cosas Como ser innovador Quizás hacer cosas Que no Que no todo el mundo hace Tu velocidad La parte que ocupas De la pista Si ocupas toda la pista Si no ocupas toda La musicalización Cómo interpretas Tu coreografía Lo que eres Quizás si te sacan La música de fondo Tienen que saber Que estás bailando Con las expresiones Que quizás estás haciendo Todo eso Son cosas que se evalúan En ese ítem Y quizás Muchas veces Es lo que la diferencia En el puntaje técnico Es capaz Estás muy Igual a alguien Pero si haces muy bien Esa parte Te suben muchos puntos Entonces Si cada una Hace Cada una pone su impronta Al patinar Y eso es lo que Justamente se ve Y es quizás Lo que por centésimas Quizás Ni siquiera puntos Quedas arriba o abajo De otra competición Claro Si uno ve Que terminan siendo Los mejores Digamos Hay diferencia de nada Entre las primeras ¿Esto dónde es? Esto es en Asunción En Asunción Tercer lugar acá ¿No? Tercer lugar Sí, sí, sí Conforme también Con eso Sí, la verdad Que súper conforme Si bien Estaba Esperando Buenos resultados Y quizás Patinar De la mejor manera Pero no sé Si me imaginaba Un tercer puesto Todavía Sí, la verdad Que todavía Como estoy procesando Y bueno Eso es lo que me permitió Pasar a San Juan Así que muy contenta Esto que estamos viendo Te permitió La clasificación Al mundial De patinaje artístico Sí, sí ¿Cuándo es esto En San Juan? Estoy compitiendo El 14 y 16 de junio ¿En el mundial? Sí La final de esta O sea que Dentro de muy poquito Muy poquito Nada Sí, sí, sí Estamos a Un par de días Nada más Sí, exactamente Qué bueno Y después también La competencia en Colombia Y la competencia en Colombia Creo que todavía No mandaron El cronograma Si mal no vi Creo que era entre Cierre de julio Y principio de agosto Sí, principio de agosto Sí Claro Por eso digo Porque hay muy poquito Margen entre Entre uno y otro Digamos Sí, también Son pocos días Ahí Y eso No sé Lo dirás vos Camila Es bueno Es malo Digamos Tener tan seguido Porque yo pienso Que es bueno Porque ya te venís Preparando uno Y venís ahí Como medio en competencia No sé cómo será para ustedes Sí A mí me parece Sí Que está bueno competir Es como que arrancas el año Y Y Como que ya van seguiditas Seguiditas Y ya venís acostumbrándote O sea Ya no es como algo Como voy Tengo que competir Es como algo Ya pasa a ser Disfrute nomás Y Y bueno Buscar que Los mejores resultados Pero ya estoy como acostumbrada Claramente Si Si bien es un cansancio Muy grande Cuando se vuelve una competencia Por la Sí Los viajes La presión también Claro Quizás un poco la presión La tensión Un poco todo Sí, sí, sí Obvio El querer Claro Y Y después Recuperarse Bueno unos días Y volver a entrenar Y ya volver a competir Porque es Es así No hay No hay mucho margen Ahí para todo Pero está bueno Digamos Está bueno A mí me gusta Claro Es lo que te gusta Y bueno Claramente te va bien Digamos Sí Por suerte Y en esto A ver Y cómo es Con quién es Está bueno Mandar Con quién estás entrenando Vos Camila Y la profe Bueno Estoy entrenando Mi técnica de acá Es Graciela Grau Y mi técnico de Buenos Aires Es Gastón Passini Así que Tengo dos técnicos Le mandamos un saludo A los profes De paso Y en eso Sí Digamos Lo que vos mencionabas Recién Es mucho para entrenar Con los dos profes Ahí son Son muchas cosas Muy Mucha exigencia Imagino yo Para llegar De la mejor manera Sí Acá bueno Entreno Con Graciela Pero quizás No tenemos La pista Adecuada A la disciplina ¿Dónde entrenás A bitumen? Entrenamos En una pista pública Del Jardín Botánico Ah Del Jardín Botánico Sí Hay un playón Y bueno Justamente también es público Y no nos podemos Abueñar de la pista Tampoco Entonces esperamos A horarios Quizás Son 10 de la noche Para esperar Que no haya gente Y poder hacer Entrenar de la mejor manera ¿No es cierto? Y que todas podamos ocupar Y después bueno Cuando puedo ir a Buenos Aires Y tengo la oportunidad Siempre suele ser Antes de una competencia Una semana antes Es dos Me voy a entrenar A Buenos Aires Que bueno Tienen una pista Del tamaño ¿Y eso lo vas a hacer ahora? Y eso Todavía no sé Quizás que sí Quizás no Pero como volví Hace poquito Y tengo muy poco margen Creo que Capaz que no Va a ser más difícil Sí Porque además Uno tiene que entender Que en el medio Cuando hablamos del margen También está lo económico Digo hay todo un esfuerzo Tanto viaje en el medio Digo Digo no es fácil Sí Eso sí Bueno aparte Con la única Es bastante difícil Se hace complicado Ah pero está bueno Eso que decís vos también Sabemos que Sabemos que es así Porque de hecho Hablábamos al principio Con Milagros Alguna vez hemos charlado Ahí en ese En ese playón Que está ahí En el botánico Que tiene la posibilidad De entrenar Está esa posibilidad Pero no es el ideal Como decías vos Claro Exactamente Incluso Y a ver Vos hablabas del tema De medidas Incluso ahí Es más chico Es Sí Es más chico Es más chico Esta pista Por ejemplo Es una de las pistas Más grandes Que patiné Y más lindas también Es en Paraguay Eso sí En Paraguay Y la verdad Que es mucho más grande Que la Y tenés idea Más o menos Con cuál es la medida De esto Sabés Creo que era O qué es lo que Necesitan ustedes Digamos Como medida Para estar ahí Si no Si te complique Bueno no pasa nada Pero No no Estoy entre 60 Por 40 O 65 Por 45 60 Y ponele 60 por 40 Es una medida Grande Bastante grande Y eso todo Como decías vos Camila también se evalúa El hecho de que De cómo puedan utilizar Ustedes Toda esa Esa Dimensión Digamos De poder usar La mayor cantidad De las pistas Así Sí Es así Y por eso Justamente Está bueno Entrenar En una pista Grande Porque claro No te encontrás Con algo nuevo A la hora de competir Eso es lo que Te iba Por eso Lo consultaba Porque vos estás Acostumbrado A algo más chico Cuando vas Y te encontrás Tenés que adaptarte Muy rápido Básicamente Es trasladar Lo que le pasaba A la natación Le pasa A la natación Le pasaba Porque ahora está La pileta Porque Trabajas una pileta De 25 metros Lo haces muy bien Pero cuando vas A competir Te encontrás Con la de 50 Entonces es lo mismo Acá es más o menos igual Sí, sí Igual, igual Sí, sí, sí Entrenás ahí En un espacio Y te encontrás Con otro Por eso Estamos viendo Lo que haces Ahí Camila Y Camila Salió tercera Digamos Para mí Por eso yo insisto Siempre en lo mismo Y esto es mérito Absoluto De ustedes Y como uno Se maravilla Directamente Viendo estas cosas Y como Le ponés A Camila Ponés la siguiente La que salió Segunda Y va a decir Y tiene que salir Primera Y le ponés La que salió Cuarta Y es lo mismo Decía ¿Dónde le restan Puntos? ¿Dónde le restan Puntos? Pero bueno Es así Por eso insistimos Hay gente que sabe Realmente de esto Bueno Camila Decías Y los desafíos Ahora Entonces Lo más inmediato Será el mundial Sí En lo que se viene Por delante Sí, sí, sí Y ahora En Buenos Aires Ahí estuviste Muy bien vos Estuvo muy bien Victoria Y también Hablabas De milagros Digamos Esperabas También eso Porque a ver Buenos Aires Te tocó ganar En las dos En las dos disciplinas ¿No? Sí En las dos En los dos Quedé primera Y terminé Primera en la total Y también Lo que estábamos buscando Bueno Era justamente Quedar en el primer puesto En el segundo Venía del primer Campeonato Nacional Quedé en el segundo puesto Porque había fallado Un elemento Del programa Y bueno Justamente Era arreglar eso Que lo venimos trabajando Y sí Apuntar al primer puesto Así que Objetivo cumplido Sí Y en eso Camila A vos te toca Competir Con chicas de tu edad Chicas más grandes ¿Cómo es? Sí Somos chicas de Diecisiete De dieciséis Diecisiete y dieciocho Es la categoría de ustedes Sí Perfecto Y es lo mismo Con lo que te vas a encontrar En el mundial Claro Son las mismas Sí Misma categoría O sea La misma categoría Sí Exacto Y en eso ¿Cómo lo imaginan? Digamos Seguramente Ahí se van a encontrar Con una exigencia Aún mayor De lo que vienen Teniendo Pero Además la posibilidad Insisto que es buena Para ustedes En este caso Para vos El hecho Que se haga acá ¿No? Un poquito Toca la sede Porque si no También se hace Un poco más difícil Sí Eso también Está muy bueno Que se haga la sede acá Es más También competir Y teniendo O sea Siendo que la pista Sea de Argentina Todo Ser la selección Anfitriona Digamos Lo hace más lindo Todavía Aún Y sí En cuanto al nivel Es increíble O sea Estar en En una competencia Con los más grandes Porque ya son solamente Los 10 mejores del mundo De cada categoría Es algo increíble O sea Todavía como que Me cuesta O sea Lo que vas a competir Es como decíamos En cada categoría Van las 10 Mejores del mundo O sea Que vos Estás en la lista De las 10 mejores del mundo En tu edad Digamos En tu categoría Con eso Ya es un logro En sí mismo Claro Ya estoy Lógicamente Entre esos 10 Queremos quedar Uno Pero se entiende Que el hecho Claro Lo más de arriba posible Pero se entiende Que el hecho De estar entre los 10 Es un privilegio Sí Exactamente Más Hay que pensar Siempre digo lo mismo Hay que decir Uno va a un mundial Y si te toca hacer Poner un mundial Entre 10 Entre 20 Pero ya estás Entre los 10 Entre los 20 De cientos de miles O millones Que en tu edad En el mundo Practican Lo mismo Digamos Sí Por eso La verdad Que eso Justamente Lo que me permitió Asunción Fue increíble O sea Fue muy contento Con el resultado Y sí O sea Ahora Solo queda O sea Si bien Dar lo mejor Disfrutar De todo Lo que me está pasando Y lo que Puedo ir Disfrutar Agradecer Todo Porque la verdad Que es increíble Una experiencia única Claro Está bueno eso Que lo entiendas Así De ese lugar Porque Bien hablabas vos Solo dijiste De disfrutar De lo que es el momento Porque después Bueno Ya vas a tener tiempo En la competencia En sí De decir Bueno Vamos a tratar De salir un poco Más arriba O de ponerse Hasta nervioso ¿Te pones nervioso todavía? O ya Estamos bastante acostumbrada Y Estás acostumbrada Pero quizás Los nervios De Un poquito están A veces Claro Sobre todo Porque claro Cada vez que te toca Una Digamos Una competencia inédita Porque competir Has competido mucho Pero Desde el hecho De pensar Estar Un mundial Ahora Después En Colombia Cuando te toque Ojalá Estar ahí Son cosas nuevas Que supongo Que van surgiendo Y también Hay que adaptarse Hay que adaptarse Sí Y aparte Cada vez Es una Pista diferente Competidoras diferentes Entonces Todo eso Es como que Hay que adaptarse Bastante Seguro Seguro Hay que hacer Pero es parte Es parte De esto Obvio Es parte de esto también Así Y hace Bueno En tu caso Camila Patinando desde siempre ¿Hace cuánto tiempo? Uf Desde los tres años Patinando Sí Un único deporte Lo empecé Y no paré más Bien Y nunca Nunca Con otra disciplina Nunca Practicaste otro deporte Sí Practiqué Creo que pasé Por todos los deportes No sé Hacía tenis Hasta probé natación Probé hockey Probé Ah bien Claro Hacía danza Teatro Todo Pero lo que más me gustó Fue patín Siempre te tiró más el patín Sí Queda claro que la elección Fue la correcta Además Teniendo en cuenta El resultado La elección fue la correcta Así que bueno Camila Agradecerte La visita Volví a felicitarte Ahí por los logros Por lo hecho En Buenos Aires Ahora Esto sumándose A lo de Asunción Y la clasificación Así que bueno Desearte lo mejor Y lo que vos decías Que también está bueno Es el hecho De poder representar Al país De representar A la Argentina Es un valor agregado Sí Totalmente El poder O sea Patinar Y además Representar Al país Ser parte De una selección De ese grupo Eso también Lo hace súper increíble A la experiencia Y es Pensar Que estoy en ese grupo Muy pequeño De personas Que Que pudieron Llegar a eso O sea Siempre fue mi sueño Y estar lográndolo Es algo súper lindo ¿Vos estás En edad Estás terminando La secundaria? Sí Me queda este año Y el próximo Ah Es un par todavía Sí Digo esto Porque a mí Lo que siempre También me llama Mucha atención Y me imagino Lo que deben decir De tus compañeros Tus amigos Sí Qué increíble Digamos Porque no es De todos los días Como decíamos recién Tener ahí Alguien En el curso Ser amigo De alguien Que está Entre los días Mejor del mundo De algo Sí La verdad que sí También Me super Me felicitan siempre Me mandan Siempre la mejor energía Y bueno Y sí capaz Cuando vuelvo al colegio Me junto Ya es como ¿Y cuándo te volvés a ir? O sea La pregunta Ya saben Ya que Ya claro Ya es como No Ya saben Que me vuelvo a ir Ya es así Y eso también Tenés que ir acomodándolo Un poquito Trabajándolo Digo El tema Del colegio Sobre todo Ahora con tanto viaje ¿No? Sí Sí Bastante Bastante Por suerte Siempre en el colegio Fui como bastante Disciplinada O sea Siempre me gustó Tener buenas notas Buena alumna Digamos Buena alumna Vamos a preguntar igual ¿Cuál es el colegio? San Basilio Ah bueno Nos vamos a preguntar Después vamos a llamar Al San Basilio Está bien Sí Y ahí en el colegio Bien Digamos Te acompaña también Hay veces que por ahí El deportista Encuentra alguna dificultad Porque no acompaña tanto Sí Hay que hacer Sí es verdad Que hay que hacer El doble de esfuerzo Porque Claro A ver No es que te vaya Ah como Camila Fue a competir Le pongo un 8 Ya está No Entiendo que después Tenés que hacer un doble esfuerzo Como decís El entrenar para el deporte Hacerlo Pero después Recuperar en el colegio Lo que por ahí Te perdés En esos días Sí Pero digo Te acompañan en el sentido Que te dan esa posibilidad Digamos Te dicen Bueno Camila No vas a estar Pero tenés que hacer esto Esto y esto Es así Sí Me acompañan un montón Ah bueno Así que eso está buenísimo Es muy importante Para los deportistas Eso es súper importante El apoyo del colegio De lo que sea que hagas De la familia Es lo que justamente Te llega a avanzar O sea Te deja avanzar Y llegar a donde querés llegar Y bueno Por último Eso que decías vos Que es muy importante La familia ¿No? Sí Siempre ahí acompañando Seguramente Y contento Me imagino Sí Disfrutamos todos El premio Es de todo La verdad Sí O sea Hacen un montón Por mí Y sin ellos Mi papá Mi mamá Mis hermanos Todo De verdad Que hacen un montón Y sin ellos Y sin ellos La verdad Que no podría Vear donde estoy Totalmente Así que es importante Le mandamos un saludo A la familia A todos Entonces ahí Como siempre Destacamos Y es una regla Casi general De todos los deportistas Sobre todo Cuando es la cosa Muy amateur Como es la de ustedes Que hay mucho esfuerzo Siempre un gran acompañamiento De la familia Gracias Camila Y que sea con mucha suerte Vamos a estar atentos ahí A lo que ocurra Como decías vos A partir de ahora Es tratar de disfrutar Por supuesto Buscar lo mejor En el mundial Ojalá que vaya muy bien Pero disfrutar La experiencia Gracias a ustedes Ahí estaba Camila Te ello charlando Un ratito con nosotros Desde el patín Representando a la provincia De Misiones Le va a tocar En este caso No solo a Misiones Sino a la República Argentina Lo dicho El mundial Después la competencia También en Colombia En Colombia Es Tengo entendido Que es entre El 31 de julio Y el 6 de agosto Si mal no tengo acá Es Panamericano ¿No? Panamericano Es un campeonato O sea que vas a tener Un mundial Y un Panamericano En muy poquito tiempo Sí Muy poquito tiempo Así que bueno Imagínese La responsabilidad Como decía Y a disfrutarlo Pero entendiendo también Que está Esa responsabilidad De tratar de representar De lo mejor posible A la Argentina En definitiva Y en particular A nuestro patín Aquí de la provincia De Misiones Que siempre Siempre está muy bien Representado